Muy bien amigos de Almuerzos de Negocios, nuevamente nos encontramos acá en el CES en Las Vegas, presentando uno de los productos más innovadores que ustedes van a poder encontrar en el mercado. Este se trata del Honor 6 Plus. Este dispositivo tiene ciertas cualidades de las cuales les voy a mencionar solo algunas para que ustedes puedan tener una pequeña prueba de lo que ustedes pueden o que van a poder encontrar nuevamente en el mercado para este 2015. Una de las cosas que ustedes van a ver en los cambios trascendentales de este producto es en la parte posterior, ya que cuenta con seis capas protectoras que son antibalas, que son a prueba de cualquier golpe a prueba de balas. Ustedes van a poder ver que el dispositivo tiene una excelente funcionalidad a través de este tipo de gestión. Adicionalmente a eso ustedes van a poder encontrar que es el primer dispositivo de Huawei que trae doble cámara posterior, dos cámaras cada una de 8 megapíxeles con flash incluido. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Ustedes van a poder notar en el ejemplo de la fotografía que es una fotografía totalmente normal. Lo que yo voy a hacer es cambiar el ángulo de visión de mi fotografía y voy a poder hacerlo de una forma fácil y sencilla, pudiendo así denotar los ángulos de visión que yo puedo o que yo quiero ver exactamente en la fotografía. Si se dan cuenta en esta parte estoy enfocándome principalmente en el rostro de la persona que está acá. Pero voy a cambiarlo y ahora voy a hacerlo y me voy a enfocar específicamente en las manos de esta persona y ustedes se darán cuenta que la parte posterior o el ángulo de visión cambia totalmente volviendo el enfoque a la parte frontal o en donde yo realmente quiero ver cómo está definida la imagen. Como parte del criterio de Huawei es innovar en la tecnología, una de las mejores cosas que estamos haciendo es innovar en la fotografía, ya que esto sabemos que el 99% de nuestros clientes es una de las principales cosas que actualmente busca en el mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!